Más de 500 niños indocumentados siguen detenidos en albergues de Estados Unidos esperando reunirse con sus familias. 343 padres fueron deportados ya a Centroamérica sin sus hijos. Según organizaciones civiles, fueron obligados a firmar documentos que no entendían. Ese es el caso de un guatemalteco que lleva cuatro meses separado de su hijo. Esta es su triste historia. A casi 3.400 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en la aldea Las Nueces, inició la travesía de José Albizures y su hijo mayor de 10 años. Las carencias del hogar y la falta de trabajo tras el cierre de la mina en la que laboraba hicieron al padre de cuatro hijos tomar la decisión de emigrar. Fueron 21 días de travesía. Se aguanta hambre, sueño y el peligro, los riesgos que se corren yendo con un niño. Pero como le digo, a veces uno piensa una cosa aquí en el camino, es otra cosa. En la frontera las cosas no salieron bien. José fue enviado a un centro de detención y su hijo Ervin a un albergue para niños indocumentados. José asegura que a todos los padres les pedían firmar documentos que estaban en inglés. Que no las iba a firmar hasta que me las pusieran en español. Cuando yo les dije eso, se enojaron un poco. Tras nueve días de encierro, José accedió. Ya uno estaba demasiado agotado a inmigración, entonces sí se hace como obligado a firmarlo. Eso significaba su deportación, pero lo hizo confiado porque le prometieron que enviarían a su hijo después. Pues él lo que dijo fue que qué iba a pasar con él. Yo le dije que se tranquilizara y que íbamos a ver de qué forma lo regresaron a Guatemala. Hola, mamá, ¿cómo está? Gracias, papá, por estar ahí en los Estados Unidos y se lo agradezco mucho. Bye. Han pasado cuatro meses y Ervin sigue en un albergue en Estados Unidos. Hablan con él dos veces por semana y lo ven por videollamada. Hace falta en el hogar y yo pienso igual que él también nos puede estar extrañando. Ahora con el corazón partido luchan para que Ervin pueda labrarse un mejor futuro en Estados Unidos, pero bajo el cuidado de su tío. Está el vacío, pero no tenemos la posibilidad de acomodarle lo que él necesita. Por casos como estos en los que padres de familia se vieron coaccionados a firmar documentos en inglés, dos organizaciones civiles que representan a 74 padres deportados y separados de sus hijos entablaron una demanda contra el servicio de inmigración. El próximo 4 de septiembre, Ervin, de 10 años, comparecerá en una corte de inmigración. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.